¡Suscríbete al canal! Yo, yo voy a lograr. Oye, esto no fue mi idea, ¿eh? A partir de la próxima semana te quiero de lleno aquí, incluyendo los sábados. Es que los sábados me gustaría poder ir a la Cruz Roja. Estuviste muy bien, pero allá afuera hay 10 chavos más queriendo entrar a este despacho. ¡Felicidades! Tarde o temprano sabías que iba a pasar esto. Pensé que podía hacer las dos cosas. Si no hubiera sido por ustedes, Natalia no estaría bien. Nada más aquí falta saber qué es lo que tú quieres. Estoy muy arrepentido. No doy cuenta lo que amas tu trabajo, te apoyo. Es mucho pedir que no tomes guardias en la noche. Es solo eso. El fin justifica los medios. Piensa en eso. ¿De dónde sacamos el dinero para tu certificación? Para tu viaje. Oye, ¿qué viaje, eh? Nada, es una certificación que me ofrecieron para irme fuera del país. Ok, ¿y cuándo me lo ibas a decir? Tuviste porque temías por tu vida y tú quieres que yo termine tu chamba. Lo único que tienes que hacer es juntar todas las piezas y enviármelas. Terminé. Muchas, muchas gracias, de verdad. Nada más, ya, déjenme en paz, ¿sí? ¿Lo intentamos? No, nada más, ya, déjenme en paz. No, nada más, ya. No, nada más, ya, déjenme en paz. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, Nico? ¿Todo bien? ¿Cuándo, ahorita? No, no, no. No, seguro. Sí, sí se puede. Que sí, que sí se puede. Tranquís. Ok, allá te veo. Ok, bye. ¿Cómo supiste? No estoy. Me di cuenta que tenías miedo a estar con alguien. Gracias. Por notarlo, por darte cuenta. Gracias. ¿Quieres hablar de esto? No. Gracias, pero eso ya... Ya no tiene importancia. Ya es cosa del pasado y... Ya. Pero quiero que sepas que... Tienes a alguien que te cuida y te protege. Lo sé. Lo sé. No, ya voy tarde. No, no, no. Tranquilo, estás bien. Yo tengo que ir un poquito antes a hacer unas cositas. Sí, yo también. Ya está bien. Tienes la bragueta abierta. Listo. Listo. Ya, nos vemos allá, ¿ok? Te amo. Ese es mi análisis de todo el caso. De que eres rápido, lo eres. Ahora falta ver si lo entregas, como dicen los nutriólogos, hecho al vapor o es un reporte bien cocido. Sí. Bueno, lo que me queda claro es que sí hubo una emergencia por parte del equipo médico. Sí, hasta ese punto, pero... Es nuestra chama defender al doctor. No juzgarlo. Ok. Entonces, en ese caso, supongo que la única vía para lograr la apelación que ustedes están planteando sería imputar al paciente y decir que él no ha advirtido sobre su padecimiento. Exacto. Sí, pero con todo respeto, abogado, a mí no me parece que sea... Y no lo veo complicado. Solamente tendremos que confundir los hechos. Dile, Armando, que te comunique con la enfermera para ver si podemos codar su testimonio hasta este punto. Con eso podríamos dar un buen golpe. Y, por favor, ya entrega tus papeles para que entres a nómina a partir del lunes. Muchas gracias. Muy bien hecho. Hay algo que tengo que confesarle. Hace unos días tuve el caso de una niña que fue atropellada, sin querer, por su hermano. Y, bueno, no sé si los doctores le salvaron la vida. Y, bueno, ni si sí. No sé si hicieron un milagro y le salvaron la pierna. Pero ese no es el punto. Lo que quiero decir es que... Chava, ¿a qué viene todo esto, perdón? Viene a lo que sería prevención de accidentes infantiles. Para que los niños de este país estén mejor protegidos. Sí, quiero constituir todo un proyecto que esté cubierto por la parte legal, la parte médica. A lo mejor con apoyo de la Cruz Roja, de los papás, de los maestros. Sí, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Perdón, pero yo no puedo acertar ese trabajo. Sí, eso es lo que quiero hacer. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias. ¿Qué? ¿A dónde vamos, entonces? Ya te dije. Vamos a tomarnos un café. A ver, Natalia. Este es uno de esos momentos donde el papá se tiene que poner muy nervioso porque va a recibir una noticia rara como esa de... Papá, ¿me voy a casar con Gabriel? No, ¿cómo crees? ¿A qué hora? Estás embarazada. ¿Qué? ¿Estás embarazada? No, a ver. Pero eso es una cosa de papás, ¿no? Como muy típica. Cada vez que hay un misterio, entonces es o boda o embarazo. Como que se fueran las peores dos cosas del mundo. Bueno. No vas a ser a bueno todavía. Entonces, ¿a dónde vamos? Te vas a tomar un café. ¿Contigo? ¿Con qué? Sí, con tus hijos. ¿Cómo? Además, vamos a llegar tarde. Quedamos que llegamos en cinco minutos. Ya, adelanta. Ya, manígrate. Tranquila, te ves bien. Manígrate. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nadie se le entrega un café a estas alturas. Ay, gracias. Está caliente, ¿eh? Ya vi. Ahora sí me puedo dar el lujo de tomármelo con calma. Ay, qué rico. Me acuerdo de mi primer rally. Fue un par de meses antes del temblor del ochentas. Año difícil. Me imagino. Fíjate que... A pesar de que sigo creyendo que este señor Álvaro Curiel es arrogante y está verde, le está inyectando sangre nueva a la azul roja. Sí, yo también. Buenas tardes. Lo invoqué. Sí. Oh. Con permiso. Nos vemos ahorita, Roji. Con que arrogante, ¿no? ¿Cómo estás? No te vio. Bien, bien, todo bien. Ya todo listísimo, ¿eh? ¿Las pruebas? Ya, ya quedaron todas listas. Servicio de emergencia. Completo y listísimo para empezar. Ya ves que no me equivoqué. No sé, no quiero sonar curioso, pero había algo que no te dejaba sonreír, ¿no? Pues no, no, en realidad todo bien. Estaba estresada por el rally, ¿no? Perdón, no te quería incomodar. En realidad, sí dejé ir a alguien. A veces dejar ir a alguien es duro, pero también liberador. Pensé que no se me notaba. Ya les tengas razón. Siempre va a dejar una huella en mí. Pero quizás con el tiempo esa huella se vaya... pues, haciendo más suave, ¿no? ¿Seguro? Ojalá no lleva por el bien del rally. Espero que no. Yo ya clavé ahí varios cuchillos. Sin embargo, pondría la prueba más dura, ¿eh? Pues sí, puede ser. No estaría mal. A ver si a tu productor le gusta. Ay, que Tlaloc nos ayude. Pa, ¿estás helado? ¿Cómo voy a empezar? No sé qué decir. También eso está bien, no saber qué decir, ¿no? Digo, por una vez en la vida. A lo mejor se te ocurre algo ahí. Sé qué tengo que decir. Está bien. No. ¿Y si mejor empiezas tú? ¿Vemos? A lo mejor sí me ocurre algo. A lo mejor no. ¿Qué? Quédate. Ah, voy a contestar el teléfono. Tranquilo. Todo va a estar bien. Todo lo que dice. Gabo. Ya sé. Te juro que ya voy, ¿ok? Te juro. Espérenme. Gracias. Pues en realidad ya está todo listo. Ya nada más estamos esperando a Roji. Hola, Cris. Don Álvaro, buena tarde. Buenas tardes. ¿Roji sabe que lo estamos esperando? Pues yo supongo que sí. ¿Qué quiero llegar temprano? Tengo que hablar con usted, por favor. Sí, después del rally, Salvador. Con mucho gusto. Oye, lleva la lista porque no quiero que falte nada. No, no, no. Perdón, perdón que los interrumpa, pero tengo que hablar ahora. ¿Es tan importante lo que tienes que decirme? ¡Deme cinco minutos, por favor! Solo le pido cinco minutos. Perdón. ¿Cuatro? ¿Para qué quieres tres? Con dos tienes. Llevas uno. Compa. Ok. Me equivoqué. ¿Qué? Sí. ¿El qué? Me equivoqué porque... Porque yo siempre pensé que esto era un asunto que ustedes dos tenían que arreglar. ¿No? Pero no. No, porque somos una familia de tres. No, no de dos. Y lo que pasa entre ustedes me afecta a mí. Y lo que me pasa a mí, pues... Pues yo sé que les afecta a ustedes. Y tenemos personalidades fluidas. ¿Qué es eso? Escucha, escucha. Y aquí nadie es hoy lo que era antes. Y menos mal, qué bueno. No, aquí todos hemos cambiado, entonces... No sé, se me ocurre. No sé, quería invitarlos a que nos... reencontráramos y nos reconociéramos a partir de lo que... de lo que somos hoy. ¿Papá? 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 Les voy a confesar algo Yo no sé ustedes pero Pero yo necesito una familia completa Yo también Yo igual los extrañé mucho Mucho Perdón que esté a mano Pero es que apenas lo estoy armando No vas a tener tiempo para la ambulancia A lo mejor puedo a los fines Digo, ya veremos ¿Seguro? Sí, segurísimo A ver Salvador, tienes una carrera en leyes Vas a trabajar con el despacho 10 abogados La abogacía es una carrera muy celosa Yo lo sé Y por eso ya renuncié Sí, mire Don Álvaro Esto es lo que quiero hacer Esto es lo que le da sentido a mi vida Y es que Imagínense Que creamos dentro de la Cruz Roja Un área de prevención infantil A todos los niños que podemos ayudar Y bueno, no solo a los niños Sino a sus papás A los familiares Toda la gente de la colonia A todo México Porque eso es lo que quiero hacer Quiero ayudar Y este país necesita mucha ayuda Y no Yo sé que me podría ir por el camino De ser un abogado exitoso Y ganar mucho dinero Y tener un coche convertible ¿No? No, no, no Pero es que Eso no lo quiero hacer Porque Si no hago esto Si no tomo este riesgo Sé que después me voy a arrepentir Porque esto es lo que soy Te voy a ayudar en todo lo que pueda A huevo ¿Qué? No, que Gracias por la confianza Vete a cambiar Porque así pareces un pez fuera del agua Sí, lo mismo digo yo ¿Cómo? Sí O sea que no me Que lo del... Salvador, Salvador Sí ¿Por qué no lo piensas un par de días? Para que decantes la información No tienes que tomar una decisión tan apresurada No es necesario Que hagas algo que no vas a... Don Álvaro, perdón que lo interrumpa Pero no Esto hay que empezarlo ya Ahorita puede haber un niño Teniendo un accidente Que le va a cambiar la vida O un niño que podría morirse Esto se empieza ahora Me tengo que ir a cambiar Chamaco, cabrón Orale ¿A dónde? A la 44, por favor Vámonos, chicas ¿Ya están listos? Sí Venga, con todo ya Ustedes ya están listos, ¿verdad? Ya, señor Ya, listísimo ¿Ahora? ¿Ahora? Cinco minutos Cinco minutos y contando ¿Pero por qué tanto? ¿Tien falta, ok? ¿Esta es tuya? Sí, señor Ponen los straps, ¿no? Tenemos cinco minutos para salir ¿Listo? ¿Qué? Oye ¿No sabes nada de Natalia? ¿No? Qué raro, ¿no? No sé nada ¿Ya estás? ¿Ya? Vámonos de la sana Venga ¿Qué sigue, por favor? Bueno, todos los accesos Tienen que estar restringidos La prueba 4 Que está de aquel lado Tiene que pasar a las 5 De la tarde A más tardar Chicos, no Todos estos maniquís Por favor En la prueba 2 Gracias Va a ser el mejor rally En la vida No Va a parecer tan real Que hasta los paramédicos Van a dudar Si es realidad o ficción ¿Viste el trailer volcado Que conseguí? Claro que lo dije Maquillaje, por favor En la carpa negra Ahí se pueden instalar Ok, perfecto Gracias ¿Viste eso? Maquillaje especial The Walking Dead Se va a quedar corto No me digas que no Todos estos conos, por favor Muévanmelos Medio metro a la derecha Necesito toda esta área libre Gracias Toda esta área Es para las cámaras Aquí se pueden instalar Y este Es el Podium Genial Muy bien, Cristina Gracias ¿Has visto a Gabriel? ¿El resto del equipo? Eh, no Pero no deben de tardar en llegar Averigua dónde están, por favor Ya deberían estar aquí Sí, sí, sí Claro que sí ¿Rogí? Pero a ver Cómo estás en los puntos Todavía no entiendo A ti cómo te ha ido En los otros rallies Pero no, este es mi primero Sí, ese primero ¿Están disfrazados de Minions o qué? Qué bonito color de chalejo ¿Qué tú crees? Ah, o sea, con orgullo Que los volteen a ver ¿Qué? Se van a pelear No entiendo su actitud tan infantil De estar peleando Porque la finalidad es ayudar, ¿no? Claro Baywatch Región 16 ¿Qué pues? Se vas, no te vi en la mañana Aquí volé No, no, no Es necesario Bien peinadito, como siempre El gitano Carlos, el sueño Hola, soy Salvador Promisa, en Chava Hola ¿Qué tal? ¿Es en serio? ¿Tú eres paramédico? Sí, ¿por qué? A poco aceptan discapacitados En la competencia Vale, pues, eh Todo bien, señor Barrientos Sale Suerte, ¿eh? Igual, bye, bye No, no todo bien Si le vuelves a hablar así a un amigo mío Te prometo que regreso En camilla Tu casa ¿Entiendes? Está bien No voy a dejar que nunca te bulento Solo yo Cerillazo Gracias Oye, ¿qué se siente ser la pareja perdedora del momento? No, por si vamos a la nada Los niños No van a ganar No siempre ganan la ruja Sí Atención todos los participantes Estamos a 15 minutos de comenzar el rally Todos los equipos que no se hayan registrado Por favor, háganlo a la brevedad O van a quedar fuera de la competencia 15 minutos y comenzamos Y nada, como que al principio pensé que era una cosa de ellos dos, ¿sabes? Como ellos tenían que resolver su problema Pero, no sé, como que me di cuenta que éramos su estrés O sea, si ellos estaban mal, yo estaba mal Y nada, nos empezamos como a platicar Empezamos Primero nos abrazamos Y nada, donde nunca había nada que decir Porque pensábamos que no teníamos nada en común Y de pronto Pues no nos dábamos abasto Y hablamos Y hablamos Y hablamos Y luego me encuentro Y estaba tardísimo Ay, fue tan padre Tan padre Muchísimo gusto, de veras No solo por ellos, sino por ti Sí A veces uno se tarda en decir lo que siente Ya, bueno, no voy a poder ir ¿Cómo que no vas a poder ir si ya estamos yendo? No, no me refiero al rally Me refiero a... Que no voy a poder ir Seguirte, pues ¿Pero por qué no? Si puedes estudiar ya una especialización Sí, sí, sí Seguramente puedo estudiar Pero yo no quiero ir siguiéndote No quiero sacrificar mis cosas aquí Mi camino ¿Sabes? No, no quiero No quiero sentirme frustrada más adelante No quiero ponerte esa responsabilidad y ¿Sabes que mi papá Mi papá se certificó al mismo lugar donde vas? Yo no soy tu papá, Natalia Exacto Tú no eres mi papá Y yo no soy mi mamá ¿Y sabes lo que mi mamá hizo? Cuando mi papá le pidió que la acompañara Mi mamá fue Y mi mamá dejó todo aquí Lo que ella quería Lo que a ella le gustaba Lo que ella hacía feliz Por seguir los sueños de mi papá Yo no quiero que eso nos pase a nosotros No sé si lo puede hacer sin ti Claro que lo puedes hacer sin mí Claro que lo puedes hacer sin mí Aparte Siento que vale la pena intentarlo ¿Sabes? Intentarlo Y si de verdad no puedes hacerlo sin mí Entonces Entonces regresas O yo te voy a visitar Y si eso a la larga me tiene que incluir Me va a incluir ¿Sabes? Te voy a extrañar horrible Pero Pero claro que sí lo vas a poder hacer Y aparte Qué bonito podernos extrañar Entiendo perfecto Lo que quieres decir, Natalia Te voy a extrañar Te voy a extrañar Pero te voy a visitar Te juro que te voy a visitar Aparte hay muchas cosas que hacer Y no voy a hacer para siempre No es lo que va a hacer una cosa para siempre No, no, exacto Y tú puedes ir Y yo voy a estar viviendo Exacto Y aprendes a hablar inglés Por ella Pero no se puede practicar más Buenas noches Buenas noches Señoras y señores Buenas noches Buenas noches paramédicos Buenas noches Es un placer Compartir esta noche con ustedes Con verdaderos seres humanos Sea pues Bienvenidos al sexto rally De emergencias prehospitalarias y rescate Es de obligación decirles Que las pruebas que realizarán Han sido elaboradas Siguiendo las directrices internacionales En atención médica prehospitalaria Rescate Y uso del comando de insinentes Así pues En dichas ruedas Evaluaremos cuatro puntos fundamentales Uno Atención del paciente Dos Tiempo de respuesta Tres Trabajo en equipo Y cuatro Lideraz Nuevamente Me felicito por estar acompañado de ustedes Les deseo lo mejor de las suertes Y los dejo con unas palabras Muy importantes Que tiene que decirles Cristina Hernández La chaparra y lo que es decir No, 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 no No, no No, no No, no No, no Sí En esta primera etapa de turma Tres equipos van a ser eliminados Que te hablan, Lalo La decisión de los jueces va a ser inapelable La escuadra ganadora Obtendrá un equipo completo Para rescate en espacios confinados Y además La oportunidad de participar En la competencia mundial De emergencias prehospitalarias en Brasil Ay Uy, es Erika Voy a poner un speech Hola Erika Aquí estamos Gabo y yo Estamos ya yendo en camino ¿Dónde están? Ya va a empezar el rally En 25 minutos Y si no llegan Se van a quedar fuera No, no Estamos a 20 Que nos aguanten, ¿no? ¿Qué fue eso? Oye Erika ¿Están haciendo explosiones en el Senka? Porque entonces hubo una explosión muy cerca Muy grande ¿Estás seguro? Sí, sí, ahorita te mando la ubicación Segurísimo Te mandamos la ubicación Ok Voy avisando aquí Les deseo muchísima suerte Comenzamos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Pero él está bien? No sé. Dime. Álvaro, es un clave 3. Hubo una explosión, hay fuego. Habrá como entre 30 o 40 pacientes. Seguramente va a haber más adentro. ¡Mierda! Sí, necesito apóyate. Mándame en este instante la ubicación. Vamos para allá. ¿Qué pasó? Tenemos que suspender el rally. ¿Cómo? Hubo una explosión y hay un incendio en este momento con múltiples lesionados. Esta es la ubicación. Sí. Vea, siéntete aquí. Por favor, ayúdenos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Estábamos celebrando a nuestro santo de la presa. Ok. Y la pirotecnia explotó en la bodega. Rogi, encárgate de las ambulancias. Háblale a los bomberos y te encargo mi chamarra, por favor. Yo te lo llevo. Escúchenme, por favor. Escúchenme con atención. Tenemos que cancelar el rally. Escúchenme con atención. Tenemos que atender una emergencia real. No lo voy a repetir. A pocos kilómetros de aquí hubo una explosión. Hay un incendio en este momento con múltiples heridos. Vamos adelantando. No es parte del rally. Así es que, por favor, les pido que se reporten con Rogi para que les designen ambulancias. ¡Vamos! ¡Vamos a ese carajo! ¡Vamos para médicos! ¡A sus ambulancias! ¡Vamos! Ya tengo la dedicación, me voy para allá. Para organizar toda la logística. A ver, como el rally, la prueba cuántica. ¿Qué hago con todo? Lo lamento, se espere. No, 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 no. No puedes decir lo lamento, ¿sabes que no? Porque yo me trajo mucha lámina. Andrés, a la 20. Vámonos. Humberto, a la 44. Rápido. Serrano, a la 13. Rápido. Ustedes, a la 18. Perfecto. ¿Cuánta gente hay adentro? No lo sé, pero hay mucha gente. Cabo, hay gente adentro. Hay gente adentro. Catalia, necesito que te encargo del 3. No, no, yo te apoyo, Tim, yo te apoyo. No, 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 necesito que te encargues. Yo voy a clasificar y voy a cargar. No puedes cargar. Entonces, quédate aquí, ¿eh? ¡Escúchame un momento, Tony! ¡Estos son paramédicos! ¡Estos son paramédicos, no son actores! ¡Lo que están haciendo es su trabajo! ¿Qué parte de eso me emergiste? ¿Entendiste? ¡Déjanos trabajar, carajo! ¡Álgalo! Señor. ¡Mámonos! Gracias. ¡Mámonos! Le mandamos ahora a la habitación. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos va acá atrás? Ya no se viene con nosotros. Vamos a grabar una riqueza real. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Órale, vamos! ¡Muévete, vamos! ¡Chiste, grabamos todo! Buenas noches, soy Natalia Velasco de la Cruz Roja. Necesito que me escuchen todos, ¿ok? Necesito que los que se pueden levantar, los que pueden caminar, y me están oyendo, se dirijan todos hacia la esquina de la iglesia, ahí, en esa zona, exactamente donde está el padre. ¿Cuál es su nombre, señor? Carlos. El pavo, Carlos, está en esa esquina, todo el que pueda caminar, le pido que, por favor, se dirija a la esquina. ¡Acúdenos! ¡Acúdenos! ¡Abran espacio aquí para que llegue la ambulancia! Les pido que todos estén sentados en esta esquina, por favor. Les pido que se sienten en esa esquina, ya mis compañeros llegaron a llegar. Erika, ¿traemos triage? Sí, ahí viene. Triage. Ok. Cuau, tenemos... ¿Cómo son las zonas? Esta es la zona verde, aquí va a ser la zona roja, la zona amarilla y la zona negra, Ok. Segundo, ¿me ayudo acá? Ayúdame, ayúdame. Espérame. Un segundo, un segundo, una, 50, una, dos, tres, vamos. No te muevas, por favor, no te muevas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el conteo de este grupo? ¿Quién está a cargo? Jefe, yo. Natalia, ¿qué necesitas? Necesito más ambulancias. Tienen 10 ambulancias para acá, voy a poner la zona de espera a 200 metros donde terminan las rampas, ¿de acuerdo? Aquí no pueden dar vuelta las ambulancias. Rápido, Martí, ya. Vamos, muchachos. ¿Qué le duele? ¿Esta? Vamos, La ambulancia ahí, vengan conmigo. Para empezar a cargar y llevar las pacientes de primera. Con permiso. Ok. Rocky, acompáñame. ¿Te puedo, te puedo dejar? Con cuidado. Pongan al lado de la otra, suminita, vamos. A ver. Espérame, espérame. Vamos. Cargar y llevar a este paciente lo antes posible. ¿Puedes estirar este tema? ¿Qué te duele? Sergio, ayuda a Clara, está seleccionando todos los de amarilla. Ustedes dos, por favor, aquí ayuden a Erika con los de primera. Estamos aquí en los rojos. Quiero que graves todas las reacciones de los médicos, ¿ok? Hacienda la cámara. No nos tenemos que perder nada. Nada, el fuego. ¿Ok? Hazte una panorámica. Escúcheme, usted no puede hacer nada más aquí. Nos va a ayudar si pasa por este lado. ¿Me escuchan adentro? Por favor, tranquilos, péguense todos a las ventanas. Lo más que puedan sin lastimarse. Hay gente de ustedes de este lado, algunos de ustedes de este lado para regresar las cubetas. La escalera, al pie de la escalera de allá. ¿Puedo sacar a otra? Sí. Cargar y llevar. ¡Ey! Acá, por favor. ¿Cómo te ayuda, Erika? No, no, no. Amigo, ¿me escucha? Toma pulso. Mira, ahí, ahí fuego. Ahí, ahí fuego. ¿Ok? Ahí, por ahí, por ahí. Ven. Ahí vamos. Esto no está funcionando. Corrale, esto no está funcionando. Me voy a ver si puedo entrar para algún otro lado. Con cuidado, por favor. Y se me queda aquí. Pucha acá. Otra persona aquí que me ayude con un brazo. Sí. Con este brazo. Vamos. Vamos. Por favor, le pido que me dé espacio. Están trabajando los paranes. Ayúdenos. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Aquí. A ver, escúchame ahora sí. Bájense a la altura del piso y acérquense lo que más puedan a las ventanas. Ayúdenos. Necesito que me digan cuánto soy. Son 10. Son 10. Son como 10. ¿Hay niños con ustedes? ¿Dónde están los niños? Ayúdenos. No los escucho. No pueden hablar uno por uno. Ayúdenos. Estamos atrapados. Ayúdenos. ¿Hay personas lastimadas? Sí. ¿Cuántas personas? No. A ver, necesito que hagan que se acerquen lo más que se acercan al piso. Necesito que se agachen al piso, que respiren cerca del piso y cerca de una... ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Vamos abajo! ¿Está bien? Ok. ¿Dónde está Gabriel? ¡Gabo! ¿Cómo, Gabo? ¿Dónde está Gabo? ¡Gabo! 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 ¿Dónde está allá dentro? ¡Gabo! 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 ¡Gabo, responde! ¡Gabo! Hay una. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay personas allá adentro. ¿En qué podemos ir a los mexicanos? Diez minutos. ¿Qué tenemos? No tenemos diez minutos. Ya vienen en camino. ¿Qué tenemos? Hay diez personas allá adentro. Hay niños. Necesitamos romper la pared o entrar ya. Romper la pared. Padre, herramientas. Martillos, palas, picos, lo que sea para tirar una pared. A ver, Sebas, no es seguro. No podemos entrar. A ver, te voy a pedir. Ya vienen los bomberos. No podemos entrar. Sí, en diez minutos. No van a aguantar en diez minutos. Sebas, por favor no entres. Por favor no entres. ¿Ok? No es seguro. Sebas, escúchame. Ahorita hemos... Voy a entrar, ¿me entiendes? No, hazme caso. No entres, por favor. Hay gente adentro. No es inteligente entrar. Ok, escúchame, por favor. Escúchame. Esto no es inteligencia, Salvador. Si hay gente adentro, voy a entrar. ¿Dónde estabas? Aquí. A ver, pero... Hola, sí, ahorita nos vamos a ayudar. Vamos a intentar sacarlas. No, pero... Vean un lugar un poco difícil. Busqué algún otro acceso. Busco algún otro acceso, sí. No estoy de acuerdo en esto, ¿eh? No estoy de acuerdo. Esto no lo estoy haciendo por ti, Salvador. No, no me parece que está bien. Aquí hay otro. Sebas, por favor. ¿Qué hace? Ey, no me hace caso. Este, agua. A ver, ey, ey, necesitamos agua. A ver, rápido, rápido. Ayúdenos. Agua. A ver. ¿Cómo que se metió? Te dije que no hay traje. Agua, 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 otra vez. Tengo agua. Aquí hay. Me escuchan. ¿Hay alguien? No. 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 Ya estoy, Sebastián. ¡Seba! Tranquila, tranquila. ¡Terminen los bomberos! ¡Ahora regreso! ¡Paremos, paremos, paremos! ¡Seba! Ella te va a cuidar, ¿ok? Ella te va a cuidar. Tranquilo. Sí, eso es, eso es. ¡Venga! 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 Hay un catorce. Hay más personas ahí. Tenemos que regresar. Móntese. Voy a regresar. ¿Qué haces, Chava? ¡Ey, Chava! Voy a entrar. A ver, sigamos con el agua. Déjame apósitos. Agua, ¿qué es esto? ¿Trapos con agua? Sí. Ok. Ustedes dos vénganse para acá. Vengan para acá. Acérquenselos para respirar. Exprímanlos y déjenlos húmedos y con esto respiren. No, no, no. ¿Estás loco o qué? Es muy peligroso. Voy detrás. Ya hay niños. Ya. Ayúdenme mejor. Ahora, sigamos con el agua. Ok. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Yo sí que around. Oh. Ah. Ah. Pues ya sí que vienen. ¡Qué carajos están haciendo allá adentro! A ver, necesito que busquen un acceso de salida. Esta no es una riesgosa. ¿Ya vieron? Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Cómo se metieron? ¿Por qué se metieron? ¿Quién les dio la orden, Sebastián? Yo voy a hablar contigo también aquí. No, no contra nada. No, no podemos salir. Está todo tapado. No, no, no. Acérquese, 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 acérquese. ¿Qué va a pasar? Ayúdame, ¿por dónde? Por donde estamos no vamos a salir, pero ayúdame. ¿Encontradón? Ahí voy, ahí voy. ¡Eso! Ya, 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 ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, ábreme. Ya, podemos salir, podemos salir. Ciérrate ahí, ciérrate ahí. Ahí, ahí. Ok, voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Siete. Aguanten el aire, vamos. Ok. Sebastián va hasta adelante, yo voy atrás. ¿Por aquí? Así con tu compañero. Más abajo, más abajo. Más abajo. Necesito que me escuchen. Viene Salvador y Sebastián con siete más. Necesitamos hacer una línea aquí para recibirlo. Ok, ok. Necesitamos apoyo. Ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. Con cuidado, aquí tenemos que bajar esta viga. ¿Ahí vienes? Con cuidado, la bruta. ¿Estás bien? Aquí viene la primera. Ok, a ver. Uno. Vamos, dale primero. ¡Vamos! ¡Vamos! Uno. Venga, señora, por aquí, por favor. ¡Ven! ¡Hola! ¡Paramédico! ¡Aquí! ¡Hola! 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 ¡Salvador! ¿Dónde está Salvador? ¿Qué haces? Escuché algo, creo que hay alguien aquí. Ya voy, ya voy, un segundo. ¡Ven para acá! ¡Es peligroso, Salvador! ¡Salte! ¡No, Salvador, Salvador! ¡No! ¡Salvador! ¡Capa! ¡Salvador, háblame! ¡Gracias! 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 Juro ante la sociedad que pondré en práctica todo aquello que esté en mis facultades físicas y mentales. Para auxiliar a mi prójimo caído en desgracia. De las enfermedades o de las causas traumáticas. Accidentales o provocadas que puedan comprometer su salud. Sin considerar ningún credo, raza, posición política, económica o social. Con mi labor disminuiré el sufrimiento humano y sostendré el amor de la vida. Cuántas veces sea necesario, a cualquier hora y en cualquier lugar donde se me requiera. Mi misión es sostener aquello que al nacer se da y al morir se pierde. Porque entre la vida y la muerte somos la diferencia. Porque soy paramédico. Porque somos paramédicos. Gracias por ver el video.